Música Eso es, a ver, yo cuando me tomo un café me pongo alegre que todo, todo no tiene idea, jajajaja Todo me gusta, jajajajaja Todo lo veo lindo, todo lo veo bien, no hay ningún problema en mi vida Cuando se empiece el efecto, ay Dios mío Eso sí me recuerda mucho, cada vez que saludo a alguien que tomo café, me recuerda a eso A Coco, que Coco, este Coco que está aquí La peste a patas, creo que en Argentina No aاش para que eso, ajajaja Te vas a hacer esto, jajajaja Donde esta mía, te vas a hacer esto jajB Qué clase, qué mala hija Esa pesa. Imagínate lo peor que tú puedas. El aroma peor que tú puedas. Eso me recorta el co... Ah, mentira. Ay, coño. Ya terminamos chándose.